Directamente desde Hollywood se celebró la primer Mundial de Cruella. La ciudad de Los Ángeles se vestió de gala para recibir a Emma Stone, Kirby Howell Bautilus y el director Grey G. Spine, junto a los invitados más VIP para un estreno esperado este 28 de mayo en las salas de cine del Capitán Theater de Hollywood. Sin embargo, la gala no pudo contar con la presencia de los fans producto de la pandemia, lo que hizo que la premiere de una gala íntima y discreta. Este estreno mundial será transmitido para todos los fans, ya que pueden disfrutar de forma simultánea esta premiere en las salas de cine o directamente desde su sofá en tu casa a través de la plataforma de streaming de Disney+. La ganadora del Oscar, Emma Stone, interpreta a la protagonista Cruella en este nuevo largometraje de acción real que relata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Bill. Ambientada en los años 70 en Londres, en medio de la revolución punk y rock, Cruella sigue una joven estafadora llamada Estela, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con su diseño de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día el talento de Estela llama la atención de la balonesa Von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por la dos veces ganadora del Oscar Emma Stone. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos relacionados que harán que Estela abrace su lado perverso y se convierta en la disonante vanguardista y a vida de la venganza Cruella. La diseñadora británica de Cruella Jenny Vivan, ganadora de dos Oscars por el vestuario de Mad Max Fury Road, nos cuenta cómo se crearon los vestuarios de la esperada película. La historia entorna a dos diseñadoras de moda, la joven Cruella, personaje interpretada por Emma Stone. Es una aspirante diseñadora y su gran inspiración y archienemiga será la baronesa Von Hellman, encarnada por Emma Stone. Ambas rivales desatarán una competencia sin límites y su única arma será la creatividad y el diseño. Esto se traduce en la película a un centenar de vestuarios alucinantes ideados y creados por la diseñadora Vivan y su equipo. El personaje de Cruella se creó en el estilo punk bajo la influencia alemana de Nina Hagen y la firma Body Map, en elementos militares combinados con faldas, jeans y también propios de las tendencias de esa década. Fueron parte de las piezas de Vivan y su equipo recolectado en el mercado del vintage portebelo de Notting Hill. Para su antagonista, la baronesa Von Hellman tuvo un estilo muy diferente. En el estilo se creó piezas de alta costura, muy influenciadas para los diseñadores como Alexander McQueen y Christian Dior. Desde el estreno del tráiler de la película se han publicado algunas imágenes produccionadas en la cinta, como el vestido que lleva Cruella cuando interviene en una de las galas de la baronesa Von Hellman y se monta sobre un automóvil ante el asombro de la prensa, el más llamado a la atención. Vivan considera que este fue uno de los complejos para elaborar, puesto que todo un reto porque el vestido tenía que ser lo suficientemente ligero como para que Emma pudiera caminar sobre el automóvil pero también lo suficientemente pesado para hacer giros y cubrir el vehículo y todo lo que mientras se veía suntuoso. Hicimos muchas pruebas y antes de conseguir la fórmula final explica la diseñadora en la elaboración que se hizo con muchos metros de organza surciendo pétalos de rosa de manera manual. También tenemos la colaboración de Jane Conn, arcoólogo del vestuario de la baronesa John Millon, a cargo del principal de los astres y Custom Flesh, interpretando los vestidos como construccionistas y Chef Sakan, responsable de todos los accesorios. Se usaron pieles porque ya saben que Cruella de Belle le importa muchísimo llevar las pieles más suntuosas hasta utilizar 101 dálmatas para hacerse un abrigo. Así veremos unos grandes y tremendos diseños durante la película. Si te ha gustado mi comentario regalame un like dile a todos tus amigos que aquí está Positiva contándote una vez más las novedades de los estrenos que vienen esta semana como el estreno de Cruella que se presentará ya el 28 de mayo. Te dejo aquí un avance del trailer. Te voy a dar un buen consejo. No te puede importar nadie más. Toda persona es un obstáculo. Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará. De haberme preocupado por otros habría acabado en un cajón. Tienes el talento. Si tienes el instinto, asesino es la pregunta. ¿Quién es fuego? Tráela. No tiene que haber un escándalo. Yo digo que sí tiene. No sé si se habían fijado, pero hago esto. Con tacones. ¿Cuál es tu nombre? Cruella. Quiero causar problemas. ¿Qué dices? Adoro los problemas. Adoro los problemas. Eres un as. Tienes una personalidad extrema. Sí, querida. Y qué divertido es. Se robó mis perros. Supongo que debes odiarla. Me he obligado a elegir entre los dos. Y me elijo a mí. No se preocupen. Hay más cosas malas por venir. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Shoca. Ve einer. Me he obligado a elegir entre las dos.